O sea, después de lo del Ebro, ¿os ibais retirando o retirando? Sí. Antes de retirar del Ebro, donde estábamos ahí, te digo que era como un montecito con marchanda y los aviones pasaban más bajo que nosotros. Los nuestros. Y nos saludaban. Nos veías a los pilotos. Nos hacías con la mano y ellos también te saludaban así con la mano. Ya iban de retirada. Y si veíamos que volvían todos los nueve que habíamos visto, por ejemplo, que habían ido a combatir, o igual había treinta, cuarenta combatiendo por allí. Te quedabas contento. Casi los conocías a los pilotos ya. Y ya sabían que estábamos ahí, nosotros. Nos hacían con la mano. Después, cuando ya fuimos ya. ¿Preciso que sigan? Nosotros ahí en, en lo que eran los combates del Ebro que duraron, pues en la primavera del 38 sería, todo el verano, teníamos una misión. Estábamos en… Había dos puentes, uno de ferrocarril y otro carretera. Pero estaban volados. Los arreglamos. El puente de ferrocarril era de armazones de hierro y se ensamblaban. Y los… la aviación enemiga no tenía más misión que romper los puentes. Y nosotros estábamos a los lados de los puentes, a unas alturas, a los lados de los puentes. Había dos pilotos italianos, de los fascistas, que los conocía todo el mundo también, que eran padre e hijo. Cada uno iba en un avión. Y eran, pero locos perdidos aquellos. Se bajaban a ras del agua. Cuando veían que podían hacerlo, se metían casi a ras del agua, ametrallando y todo. Y todo dios a tirarles que no se les podía cazar a aquellos tíos. Y la gente los admiraba, eh. Sabiendo que eran enemigos, pero los admiraba. Y allí los bombardeos para esos puentes se iraban como de 25 o 50 kilos y nos caían a nosotros como rostillas. Una vez uno, fíjate lo que es el miedo y lo que se dice, estás cagado de miedo. Pues mira, en una chabola estaba la centralita de teléfonos. Y esa no se podía abandonar, porque combinaba con todas las baterías y con el mando. Pero estaba adentro, que era como una chabolita, que era un caminero. Y si había dos telefonistas, le había que meterse a las cincheras, uno se metía, al otro se quedaba la chabola. El caso es que después de un bombardeo de aquellos, fui a donde la central, que era un chaval de Gipúzcoa, que tenía dos o tres años más que yo, me dijo Ángel, quédate un rato que me voy a cambiar de ropa, que me he cagado todo. No veía los aviones, él sentía las bombas, los ruidos, pero estaba allí metido. Se había cagado todo el chico aquel, y salió corriendo a quitarse la ropa. Aquello era, era de, 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 te cuentas ahora, pero la gente estaba… Hombre, oía allí y ver todos los aviones. Y las ganguis bajaban, y subían, y tiraban las bombas, y aquello era un Cristo, eh. Aquello era un Cristo. Luego había una carretera que solíamos ir a llevar partes, un motorista y yo. Aquel capitán y el teniente aquel que me cogían, me cogían simpatía, me llevaban como enlace, me daban con él. Y había una carretera que, eh, la artillería enemiga la tenía enfilada. Y un camión que pasaba por allí, le tiraban, zumbombazos por allí. Y eran chupinazos que era la hostia en aquella carretera, y a nosotros también nos tiraban. Y un día a nosotros nos cogió una, una expansión de la onda, de un cañonazo, y caímos en la moto. Ahí me cayó la moto encima y me quemó el tubo escape en la pierna, y todavía tengo, tengo una marca, y después los años todavía se ven. Y muchas veces cuando, según cómo esté la piel, sale escama. Y el caso es que no sé cómo salimos del suelo, de debajo de la moto y nos metimos en una puneta. Otro día también en un bombardeo de aquello, nos metimos en una especie de cueva que había allí a un costado, y tuvimos que salir corriendo, pero cayó una bomba encima, y se desmoronaba toda la tierra, todo encima de barro. Pero salía luego, luego te rías, tal si te rías, y decían, ¿qué ha pasado aquí, no? No. Aquello era la banda. El motorista también era un tío muy cachón de un chico joven, unos 21 años. Luego nosotros además estábamos allí, en las brigadas internacionales estaban con nosotros. O sea, la infantería eran las brigadas internacionales los que estaban con nosotros. En aquellos combates de sierra Cabals, Pandor, aquellas sierras que, ya te digo, que no se veía nada de día del humo que había, y moría gente, de los fascistas más, eh. Los fascistas murieron muchos. Murieron muchos porque ellos pretendían recoger el terreno que habían perdido. ¿Y las brigadas internacionalistas, ellos venían por libre o venían ya? Ellos venían voluntarios, y aquí en Cataluña, en Barcelona y en Madrid, los organizaban, iban ya en batallones. ¿Con vosotros? Sí, sí, sí. Independientes, pero ellos infantería y nosotros artillería, pero el jefe era un general hurtado de no sé qué, que hace poco vino en el periodo que había muerto, no sé, en Nueva York o en Londres. General de profesión. Era el jefe total de todos. Luego los internacionales, cada uno tenía su mando. Luego se fueron mezclando. Había internacionales con españoles mezclados. El caso es, que después de, cuando empezamos a retirarnos de allí del Ebro, ya te he dicho que aún el Lister, que estaba con las habilidades internacionales también de jefe, le pegó un tiro a un chofe. Porque allí había lo que llamamos quinta columna. Luego durante la guerra mundial se ha llamado Maquis. Maquisar. Nosotros llamamos quinta columna. Pero había mucha gente de Franco mezclada. Entre el pueblo, bien del pueblo o bien en el ejército incluidos. Fíjate, por esa carretera que pasábamos nosotros con moto, teníamos miedo porque había ocurrido. Ponían alambre. Alambre había allí a punta pala con espinos de esas de alambradas. Y solían amarrar de un árbol al otro lado de la carretera a otro árbol a una altura. Si ibas en moto te cogía. No es que te cortase la cabeza, alguno si le pilla le corta, ¿no? Pero te tiraba. Y si ibas con camión, pues también hacía algo. Siempre había una presión, ¿no? Allí se pasaba miedo a poner a ellos.